¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean todos bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión chicos, solamente les digo dos palabras sobre este video tan épico que les traigo el día de hoy ¡Promo Codes Octubre! ¡Oh sí! Ya sé que están muy emocionados chicos, ya sé que están muy hypeados Y pues sean todos bienvenidos a este canal Ya saben que los amo, los quiero mucho Muchas gracias por estar aquí una vez más sintonizándonos por este lado En esta ocasión chicos, les traigo todos los promo Codes Octubre 2021 Ya saben chicos que pues es un video que incluso sea el día de hoy es primero Y ya me han llegado mensajes de suscriptores pidiéndome este video Así que pues nada, aquí se los traigo chicos Y pues sin antes mencionarles, ya saben chicos que en este canal estamos regalando Robux Y bueno chicos, pero antes que nada mencionarles Yo sé que tal vez tú quieras Robux, así que esto te puede interesar ¡Estamos regalando Robux! Pues simplemente les estoy pidiendo a todos de que dejen su like, se suscriban Y activen las notificaciones del canal Después de esto te vas a los comentarios y comentan, no sé, buen video, algo positivo El signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente me estoy yendo a los comentarios y le estoy intentando donar Robux a cada uno Lo que pasa es que hay muchos que no están dentro de mi grupo Que son nuevos y no saben que tienen que estar dentro de mi grupo O tal vez se equivoquen con el nombre, no sé, hay veces que no les puedo donar Chequen eso, unense a mi grupo Y pues ya saben chicos, yo estoy regalando Robux a todos Ya saben que yo tengo un grupo que vende bastante Tiene un montón de ventas, gracias a todos Y pues próximamente yo les voy a enseñar como ustedes pueden tener un grupo así Que le esté generando Robux Me genera más de mil Robux Cada dos días, cada tres días Así que pues la verdad es que está muy bien Así que pues nada chicos Y bueno chicos, ya no me enrollo más Y comenzamos con este video Ya saben para los que no sepan que son los promo codes Son códigos los cuales agregas aquí y te dan accesorios gratis Estos códigos los lanza Roblox en agradecimiento Porque los quiere mucho Roblox Y recuerden de que estos códigos solamente están disponibles por tiempo limitado Si, son objetos que solamente puedes canjear por códigos Y están disponibles por tiempo limitado Así que mucho ojito ahí, tienen que canjearlos rápido Android ya lo quiero canjear, que tengo que hacer Pues simplemente tienen que ir a la descripción del video que están viendo Obviamente les estoy dando el ejemplo con este video En este dice Robux aquí Pero en el video del día de hoy Pues van a estar viendo que va a decir Promo codes octubre aquí Ustedes le van a dar click Y igual se los voy a estar dejando en los comentarios fijados Los va a estar mandando directamente a esta página A este sitio web A este foro de gamers La verdad es que está súper épico Y ya tienen un artículo sobre promo codes octubre 2021 O sea, es primero, ya está este artículo Es primero de octubre Ya está disponible este artículo Para que todos vayan a canjear los promo codes octubre Y pues nada chicos Ya saben que aquí están todos los promo codes nuevos Todos los promo codes que van saliendo Todos los promo codes que están disponibles Así que que esperan chicos Métanse aquí Y ya saben que lo van a tener en la descripción Entren todos Y pues aquí les explicará todo lo que hayan de saber De los promo codes La historia, etc, etc Aquí ya que encuentren este botón rojo Le dan click Los va a mandar directamente este artículo Donde está la lista de los promo codes Funcionando octubre 2021 En esta parte chicos Pues también te explica Qué son los promo codes Cómo es que están disponibles Cómo es que se lleva a cabo esta lista Y pues rápidamente les explico Aquí hay una lista chicos En donde cada vez que sale un nuevo promo code Lo agregan Y cuando deja de funcionar uno Lo quitan Entonces pues siempre está la lista actualizada Así que pues nada chicos Ya que estén aquí adentro Si quieren ir a canjear un promo code Solamente se tienen que meter A esta parte Vayan todos ahorita mismo Muchos me preguntan De que si Cómo yo sé Que cuándo están disponibles promo codes Cómo es que yo En cuanto sale un nuevo promo code Lo traigo aquí al canal Yo estoy checando Siempre esta lista chicos La verdad es que es un sitio web Un foro para gamers Muy épico En donde Pues tiene un montón de contenido Y pues este artículo La verdad es que me encanta Que estén sacando artículos como estos Yo simplemente estoy checando El artículo todo el mes Prácticamente Y en cuanto hay un promo code nuevo Hay veces que ni siquiera Roblox sabe O Roblox Lo ha terminado de anunciar Y ya está aquí Así que pues la verdad Estoy seguro de que tiene Contacto con los desarrolladores O los dueños de Roblox Y pues luego salen Salen los promo codes Así que pues nada chicos Este es un sitio web Que la verdad me encanta Y pues si ustedes quieren Canjear los códigos Pues simplemente Tienen que venir acá Bajan, bajan Aquí como les digo Hay bastante información Sobre los promo codes Y pues incluso Tienen un tutorial De cómo canjearlos Les voy a enseñar Cómo ustedes lo pueden canjear Por ejemplo Si ustedes quieren canjear El promo code Los promo codes Que no tengan canjeado Solamente los copeas Te vienes para acá Para abajo Y donde dice Dale click aquí Le das click Y ya que lo has copiado Lo pegas aquí Le das canjear Y madre mía Nuevo promo code canjeado Este lo canjeamos En la cuenta de mi hermana Porque yo ya lo tengo canjeado Obviamente aquí puedes verificar Puedes canjear uno por uno En este caso Pues ya canjeamos ese Espero que les haya gustado Este gran video Ya saben No olviden suscribirse Los quiero mucho Los amo Se me cuidan Y pues participen Por los robux Ya saben que pues Por robux no paramos Y pues Para los que sean nuevos Que no sepan Pues chicos Yo tengo muchísimos robux La verdad es que créanme Yo quiero regalárselos a ustedes Incluso tengo una dominus Chicos O sea Tengo una dominus Que vale 300 mil robux Y pues o sea No creanme Que yo no quiero No tengo ganas De tener accesorios ya Sino que quiero hacerlos felices A ustedes Así que Solamente les pido De que participen Muchos solamente comentan Y no dejan su like O hacen un paso Y no hacen todos Háganos todos chicos Porque si no Quedan automáticamente descalificados Deja tu like en este video Cada like va a ser un robux Si ustedes quieren que gaste Cada like va a ser un robux Vamos a ver cuántos likes llegamos En este video Y pues ya saben que los amo Los quiero Chaito 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 Gracias por ver el video.